Música Nunca más oíste tú hablar de mí En cambio yo seguí pensando en ti De toda esa nostalgia que quedó Tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día sin saberlo tú El beso de este nuestro amor quedó Muy lejos olvidado para ti Viviendo en el pasado aún estoy Aunque todo ya cambió Sé que no te olvidaré Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día sin saberlo tú Pensé dejar de amarte de una vez Fue algo tan difícil para mí Si alguna vez mi amor piensas en mí Ten presente a recordar Ten presente a recordar que nunca te olvidé Cuántas veces yo pensé Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú Cuántas veces yo pensé Cuántas veces yo pensé volver ¿Qué es lo que no te olvidaré? 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 Ha pasado el tiempo y no he podido No te olvidaré No te olvidaré No me olvides Bueno, no te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré ¡No te olvidaré! Música Quise en la distancia darte olvido Ha pasado el tiempo y no he podido Pensé dejar de amarte, fue muy difícil para mi Te empecé a recordar que de ti no me he olvidado Quise en la distancia darte olvido Ha pasado el tiempo y no he podido Maestra vida, tú que lo sabes todo Dime por qué la llevo, la tente en mi pensamiento Quise en la distancia darte olvido Ha pasado el tiempo y no he podido Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero Día a día sin saberlo tú Y decir que de mi amor nada cambió Y decir que de mi amor nada cambió